Pasan las horas, se pasan los días Las noches excesos que corren de más De amores ajenos que no ponen freno Historias pasadas que no hay que olvidar Fui tu sereno, tu vago nocturno Tus ojos en fuego se quieren ver Tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo Hoy mi pasado me vuelve a atrapar Y al mirar las estrellas Siento que ya se fue Un error, otro error, no aprendí la lección Por volarte perdí, nos perdimos los dos Y por eso desde lejos Siento que te vas Pasan las horas, se pasan los días Las noches excesos que corren de más Tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo Hoy mi pasado me vuelve a atrapar Y al mirar las estrellas Siento que ya se fue Siento que ya se fue Siento que te vas Siento que te vas Yo siento que te vas Que te vas Que te vas Siento que te vas Siento que te vas ¡Gracias!